Es el momento del chango navideño para cerrar bien este 2022, chicas. Y así que vamos a hacer los equipos. ¿Cómo van a ser? Los equipos van a ser Mariana y Verónica. Y que pásenle, gordonet, por favor. Y entonces, Mariana y Chupón. Perdón, pero yo todavía no supero a Laura Bosso, o sea, dame una. Este, Marichupón, ¿te gusta Marichupón el equipo? ¿Está bien? Sí. Marichupón. Marichupón y va a ser... Chupana. Verani. Marichupón. Chupana. ¿Eh? Chupana. 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 Chupana es lo más sucio. Contra Verani, ¿no? Verani. Verani, entonces... Chupana está tremendo. Comenzamos con Chupana. Con Chupana. Pero ya tú sabes cómo es este chango. Va. Ella sí. No, yo creo que juguemos nosotros. Tú vas a agarrar... Juegan ustedes, porque este es diferente. Va, va. Sí, porque no está con el lápiz más afilado de la caja. Pona atención, ¿eh? Ella agarra las palabras, las muestra y ella va a describir y quien tiene que adivinar es la que agarra. Tú ve las palabras para que veas. Ok. En tres, dos, uno, venga. Lo que cae de las nubes... Espérate, espérame. No, perdón, perdón. Quiten, quiten, quiten. Apaguen los monitores, porque si no se va a ver, hermana. Hay que estar... Este, eso. Váyale, feo. Por favor, por favor. Ya estamos en tres, dos, uno. Ok, tres, dos, uno. Venga. Ajá, cuando... Lluvia. Sí. Pero... Mariana es el de Lalo. Pulmón, sí. Bueno, es lo que no importa. Las botellas de agua están hechas de... Plástico. Correcto. Es tú de la guarda. Ángel. Sí. Sí. Este, es una foto, pero es una manera de decirle de una forma antigua. Es un... Este, retrato. Correcto. Cuatro. Este, ay, cuando estoy muy tensa voy y me doy un... Masaje. Sí. Y este, en el cuello me pongo muchos... Collares. Correcto. Este, este, los niños nos encanta. Este, tiene una... Dulces. No, ahí, vas para adelante y vas para atrás y cuesta en un árbol. Ajá. Este, lo que Mariana no le gusta que le den y con... Abrazos. Exacto. Varios. Para abrazos. Sí. Cuando te guste una... ¡La va a mover! ¡Corre, corre! La mido de... Huevo. ¡La va a mover! ¡La va a mover! ¡No sé! Este, los son gusanos y de ahí sale la ropa. ¡Lombriz! ¡No, no! ¡Ah, de los de seda! Sí, sí, ya, ya, ya. Este, con lo que Miguel te quita las pelusas es un... De un marge. Este, eh... Esto toca... No, ajá. Este, toca que toca. ¿Por qué? Porque no lo que vas a la derecha. Este, música es un instrumento de viento y lo tocas y es una... No sé. Ok. Este, le pones a tu cuba... Coca, ron, hielo. Para que esté frío. Hielo, un hielo. Un cubas. Este, lo que hacen los dos olímpicos. Juegos, sí. Ok. Juegos y entró. Sí. Todo muy bien. Y el otro sí entró. Ahí, allá. Perfecto. Rodillo, me acordé. Claro, descuéntame una. Descuéntame una, por favor. Porque Verónica, cuando siente tensa, ella pide un mensaje. Yo le iba a dar un mensaje. Con la suerte cacacaba. Sí, perdón. Exacto. Bueno, pero lo hicimos muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos. ¿Cómo se llamaba el equipo? Recuerden a la gente. Chupana. Chupana. Bueno. Chupana, chupana, Mariana, mejor. Mejor lo que dijo Mariana. Entonces. No, vamos a poner. Ven, Mariana. ¿Acá? Que el chupón describa. No, déjame describir primero. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Venga. Tres, dos, uno, venga. Eva le dio a Dan una, a Mordena. Mordena. Sí. Cuando tienes una fiesta que no sabías, es una fiesta... Sorpresa. Sí. ¿Con qué te limpias la boca cuando estás en la comida? Servilleta. Sí. Hay de pata, de tinga... Tostada. Otra forma de pensar, el pensamiento es cuando recuerdas el pasado, estás haciendo... Este, recopilación. No, más o menos. Este, ah. También es un juego de mesa para recordar las parejas. Quítalo. Memorama. Eso, eso. No, ya, ya lo quitó. Cuando lo quitas, ya. Son de vaquero, te las pones en las patas. Botas. Sí. En las sensuales. ¡Ya, cállense! Una cosa con la que te amarran, digamos, en la cárcel, las manos con una... Esposas. No, 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 pero ¿qué tienen también esas esposas? Este... Te amarran, te amarran, con esas te amarran para que no te pongas... ¿Cuerda? ¿Cadena? Sí, sí, cadena, una. Cadena. No, ya, no. Sí. No, porque dijo cadena. Es el bote de la... Que vienes del estrope. Donde tienes los desechos. De la basura. Sí. Sí. En Navidad se hace con piquete, es una bebida de frutas. Ponche. Sí. Y una piñata y una... La de tu cumpleaños es una celebración. Otra forma de decir la celebración. Sorpresa, fiesta. Quítate. El señor Klos, ¿cómo se llama? Santa Klos. Sí, sí. Santa Klos. Muy bien. Que sí, que sí. Entró. ¡La madrota! La madrota dijo... Ahora... Ah, sí, la madrota aquí. Ahora va... Ahora va... ¿Por qué lo amarramos? Con cadenas. ¿Ese quieres? Sí, sí. Sí, sí. Pero se la estoy poniendo derecha. Ah, ok. Este, tres, dos, uno, venga. En el nacimiento Jesús está en un... Pesebre. Sí. La de Belén. El arco. No, la... En el nacimiento está la... Estrella. Ajá. Y también en el nacimiento hay este animal, tiene dos orejas, pone la cola al... El burro. Sí. Y los magos. Reyes. Y pones estos, son decoraciones. Le dices navideños. Adornos navideños. Sí, sí, sí. No llueve, sino ya cae en la bolita. El... Se me va a caer un... El abelén. El arco, el camino. Ajá. Ay, ¿quitaste dos? Ok. Esta fiesta que haces donde cantan villancicos es una... Posada. Sí. Prende las de bengala. Las luces. El niñito que toca él. Eh... El tambor. La canción, ajá. Sí. Y también esto lo tocas. Pues sí. Tócala. Campana. Sí. Otro animal que va al rey mago. La vaca, el burro, el camello, el elefante. Ajá. El pesebre, poner las figuritas, eso es un... Nacimiento. Ajá. Lo que me gustaría que a mí me den en el... Oh, que la canción... ¡Pepinón! No. Dinero que te dan al final del año. Aguinaldo. Sí. Aquí no hay. Y una sorpresa. Fiesta. Ajá. Y tú y yo somos los mejores... Amigos. Y traigo un... Ya, ya, ya. ¿Ya? Sí entraba. ¿Todavía ahí? Cuando llora el chango se detiene el juego. No es cierto. A veces en el chango metemos una última. No, hermana. No, hermana. Bueno. ¿Es tu último berrinche del año, Maranita? No, tengo varios. Aguinaldo. Aguinaldo. Está muy bien, pero también a Aguinaldo se le dice a cuando entrega los dulcecitos, amigas. Nada más de dato cultural, es que por eso estaba planeado así en su pueblo. Bueno, yo porque pensé en el Aguinaldo. Se me está cayendo el nivel, ¿eh? Es cuando... El Aguinaldo es cuando entregas el chicloso, las bolitas. Ah, tú eres el Aguinaldo, entonces. Yo soy el Aguinaldo, exacto. Aguinaldo, el Bob, el constructor, entonces. No, no, no. Quita esta. No es Canelo. Canelo, ¿dónde estás? Porque el chupón es bien... Ya, esta ya valió. No pierdo. Es bueno, el chupón es bueno. Ok, tres, dos, uno. Cuando te dan algo en Halloween, les ganan a los niños. No actúes. Tu calaverita, calavera. No, dulces. Ajá. Sí. En las manos. Cuando... Ah, sí, cierto. Vas a mover algo, una cajita y le pones, ¿qué? En Navidad. Ajá. Sí. Cuando hace mucho frío, te tapas el cuello. Con una bufanda. Ajá. Sí. Muy bien. Este... Ay, vamos a romperla. Piñata. Ajá, sí. Lo amo. Cuando se muere alguien, ¿qué le ponen? Una... ¿Los sirios? Ajá. ¿Qué son los sirios? ¿Pascual? ¿Pascua? Este, no. Veladora, vela. No. En plural. Velas. Ah, no, vela. Cuando... ¿Cuándo fue tu cumpleaños? No, no. ¿Qué te dieron? Regalos. Ajá, todos. Regalos. Ajá. ¿Puedes no actuar? Ajá. Este... ¿Alguien es un regalo? Es de hule. Que no es... Que es clon. Es un regalo. ¿Es clon? Ajá. Ajá, es juguete. Un juguete de hule que es un clon. Ajá, que lo pones en una bañera. ¿Patito de hule? Ajá, sí. Es que tiene que ver con la Navidad. ¿Cuánto utilizas para cocinar las cosas? ¿Qué utilizas? Cuchara. Otra cosa. ¿En el sartén qué le pones? Aceite. Ajá. Ay, en la noche hay muchas... Estrellas. Ajá. Una estrella. Estrella. Ay, me gusta mucho lo que es la... Ay. No. Otra. 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 Con esas divas... Ay, me gusta mucho. Ay, me gusta mucho. Ay, voy a romperme. Estas divas originales. Ay, me gusta mucho. Oiga, la... Y tostada no. Ay, me gusta mucho la... Ay, en el cielo hay muchas. Ok. Evidentemente... ¿Cómo se llamaba el equipo? Chupón, chupana. Chupana. ¿Cuántos? 18. Verani. ¿Cuántos? 26. 26 ganaron, pero el público ganó con él. Ay, me gusta mucho. Ay, me gusta mucho que juegue el chupón. Ay, gracias por estar conmigo. Ay, yo creo que nos acompañe mañana. ¡Bien, gracias por estar conmigo! ¡Bien, gracias por estar conmigo! Ay, gracias por estar conmigo. Ay, gracias por estar conmigo. ¿Nos vas a ser educado? ¿Nos vas a ser educado?